Se aproximan las elecciones para la Real Federación Española de Fútbol y quien anunció su candidatura es un ícono del fútbol español, Iker Casillas, quien tendrá una dura competencia con el actual presidente de la entidad, Luis Rubiales. De ganarle, lo recordarán como el primero en 45 años que fue capaz de vencer a un presidente que se presentara a reelección. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Verónica Farge y bienvenidos a un nuevo vídeo de Farge Sports. Por un lado está Iker Casillas, quien claro está que arrasa con popularidad. Y por el otro lado está Rubiales, quien arrasa en las relaciones forjadas en los despachos. Si repasamos la carrera profesional de Iker Casillas, nos daremos cuenta que está plagado de éxitos. El ex capitán de la Selección Española de Fútbol fue dos veces campeón de la Eurocopa en el 2008 y en el 2012. Y también ganó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Tras 25 años de cosechar éxitos en el Real Madrid, en el 2015 decidió emigrar hacia Portugal para fichar por el Porto Fútbol Club. En mayo del 2019 sufrió un infarto, lo cual le impidió seguir jugando y se acopló al staff técnico de su equipo. El 17 de febrero del 2020 anunció su candidatura a la Real Federación Española de Fútbol mediante un mensaje en su cuenta de Twitter donde decía lo siguiente Sí, me presentaré a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra federación a la altura del mejor fútbol del mundo, el de España. Y la gran pregunta es, ¿a quién tiene al frente? ¿Con quién competirá? Pues bueno, Luis Rubiales es el actual presidente de la federación, quien en mayo del 2018 reemplazó a Ángel María Villar, quien estuvo 30 años al frente de la entidad, y su mandato se extiende hasta después de la Eurocopa 2020. En su gestión, España ganó la Eurocopa Sub-21 en 2019, fue quien tomó la decisión de despedir al director técnico Julen Lopetegui en vísperas del Mundial 2018, luego de que se conociera que había llegado a un acuerdo para incorporarse al Real Madrid después del torneo. Y el dirigente ha tenido numerosos desacuerdos públicos con el jefe de la liga, Javier Tebas. Son 140 votos que deciden quién es el presidente. Y son los siguientes. 20 miembros natos, es decir, el presidente federativo actual más los 19 presidentes de territoriales, 49 clubes, 32 futbolistas, 11 árbitros, 16 entrenadores, 12 miembros del fútbol sala. Aún no se sabe la fecha exacta de las elecciones, pero lo más probable es que sea en el segundo semestre del año, ya que en el primer coincide con los Juegos Olímpicos. Y a todo esto, ¿quién crees que debe ganar las elecciones? ¿Rubiales debe continuar en el cargo o deben darle la oportunidad a uno de los mejores jugadores que ha tenido España? Déjenme saber lo que piensas, deja tu comentario aquí debajo. No te vayas sin antes darle like al video, compártelo con tus amigos y si es que aún no lo has hecho, suscríbete y no te olvides de prender la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Chao, chao.